Estamos con Alba Flores, emisionado de la Casa Papel, Alba Saria, Adelantes, Alba Amali, y siempre está acostumbrado, Adelante, Visavis, Adelantes, la Casa Papel, Adelantes, en el San Fija, en el San Fijo y Tissue de la Cabela. Habría que preguntárselo a Sonia, pero oye, ni tan mal, ¿no? Yo creo que la verdad es que ha sido una casa que ha confiado mucho en mí como actriz y les estoy muy agradecida de todas las oportunidades que me han dado. En la Casa de Papel, tu personaje es de los ladrones. ¿Puedes entrar en los testadores exactamente los cambios? Bueno, dentro de la banda, Nairobi, que es mi personaje, el nombre en clave de mi personaje, es una falsificadora, ¿no? Entonces, como el plan tiene que ver con imprimir dinero, para ellos Nairobi es de alguna manera una controladora de calidad del producto, porque los empleados de la fábrica les podrían engañar y encima hay que hacer un dinero que no se pueda rastrear y eso es un asunto complicado con los números de serie y todo esto. Así que, de alguna manera, es la artesana del dinero. Bueno, estoy, aparte de estar en el teatro con Drag Pack, que es una obra de teatro que además es con mucha música, que estoy con Nayo Animri, con Ana Castillo y Kimberlitel, y lo ha dirigido Fernando Soto, que también está aquí conmigo en la Casa de Papel. Aparte de eso, también voy a estar en un montaje de Trollanas que se va a hacer para el Teatro, para el Festival de Mérida, dirigido por Carmen Portacelli, está Aitana Sánchez Gijón, Magui Cibantos, o sea... ¿Viejas conocidas? ¿Viejas conocidas, sí? Oye, ¿qué fue su nombre de cine, teatro, teatro o teatro? Bueno, mi casita es el teatro, porque llevo mucho más tiempo ahí metida y es como el amor de mi vida, pero cada vez más parece que mi casa de... no, si esa es mi casa, casa, mi casa de veraneo, tiene que ser la televisión, sí. Tienen que ver la Casa de Papel porque es una propuesta diferente, es gente que está arriesgando y haciendo un reto, ¿no? Como retándose a sí mismos y al espectador con algo muy novedoso, muy ingenioso, muy trepidante y también con mucha calidad humana. Muchas gracias.